Ya saben que me subió mucho la vida, todo. Estamos en casi un 9% de inflación. Está muy afectada la economía familiar. Entonces, cuidar mucho esos temas para que ya no haya mayor impacto en los bolsillos, sobre todo de los duranguenses. Le insisto, siempre va a haber impuestos, porque de estos ingresos es como se pueden hacer las obras. Pero lo más importante es que el ciudadano, al momento de pagarlos, diga lo hago y lo veo que está mejorando mi calidad de vida en todos los rubros. Salud, educación, servicios públicos, pavimentación y podemos seguir de los tres órdenes del gobierno federal, estatal y municipal.